El largo metraje de animación Ploy, Cabeza de Chorlito, ilustra las aventuras de un ave recién nacida que no logra aprender a volar antes de la migración de su familia. Artistas de Islandia y Bélgica colaboraron en la elaboración de esta bonita comedia de animación digital. Relata una historia de aventuras y supervivencia sin seguir necesariamente los cánones comerciales que dominan en los grandes estudios de Hollywood o en los productos que los imitan. Ploy es un ave recién nacida, un pequeño chorlito que sufre un trauma. Durante su primer intento de vuelo, un halcón lo ataca y cuando su padre intenta defenderlo, cae víctima del cruel depredador. Desde entonces a Ploy se le dificulta aprender a volar. De hecho, cuando su familia migra hacia tierras tropicales, él se queda atrás, obligado a enfrentar las adversidades de un largo invierno para poder sobrevivir. Junto a una perdiz y otros animales, el chorlito emprende un viaje lleno de peligros para alcanzar Valle Paraíso, lugar legendario con un clima templado donde es posible quedar hasta el regreso de la primavera. Aunque incluye interludios cómicos que aligeran el dramatismo de ciertas situaciones, el tono de la narración es serio. Los autores no vacilan al momento de enseñar la rudeza del mundo animal, lo difícil que es seguir con vida cuando no se está en la cima de la cadena alimenticia. La animación es de primera calidad, la moraleja es válida y su exposición no se siente forzada. Buena película, un 7 de mi parte para Ploy, cabeza de chorlito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!